¿Qué es la gestión del patrimonio español? 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 En esta investigación de la que aquí os presento un resumen, tenemos que tener en cuenta esos puntos de partida de los que yo os hablaba antes. En primer lugar, recordemos que la igualdad entre hombres y mujeres no es un regalo ni algo que está escrito en una ley y lo vamos a cumplir. Es un tema que ha de ser constantemente legitimado y constantemente defendido. Las mujeres, y yo también invitaría, por supuesto, a los hombres a que tuvieran unos ojos de mirar un poco distintos a los que siempre hemos tenido. Que miremos, por ejemplo, nuestra propia lengua cuando hablamos en masculino, de qué estamos hablando. Si es que realmente las mujeres debemos ser hombres en la lengua castellana. Que miremos también en las exposiciones de los museos, en esos dibujos en los que aparecen personas haciendo cosas. Si nos preguntemos cuál es el papel que se le asigna a las mujeres en ese dibujo, en esos dibujos, y si esos papeles tienen algo que ver realmente con la cuestión científica. Es decir, ¿está demostrado que las mujeres se pasaban la vida dentro de la cocina con los niños en brazos? Por ejemplo, ¿en la edad del hierro? ¿Cómo es posible que, bueno, pues en algunos lugares donde incluso se sabe que eran las mujeres las que trabajaban la tierra, en los museos aparezcan magníficas escenas de hombres trabajando la tierra? ¿No somos conscientes, acaso, de que en África, de las tierras cultivadas, el 90% lo hacen las mujeres, aunque solo el 10% es de su propiedad, el resto es de los hombres? ¿No somos conscientes de que las mujeres siempre hemos trabajado mucho y, además, hemos tenido nuestros hijos e hijas? Bien, esa igualdad constantemente legitimada y defendida tiene, en esto que os voy a contar del patrimonio cultural inmaterial en manifestaciones festivas, tiene un exponente bastante interesante porque una de las conclusiones a las que vamos a llegar es que la fuerza de las mujeres y la voluntad de las mujeres es la verdadera protagonista en esta historia. Otro tema también un poquito difícil de entender a veces y es que el sexo no determina el género. El género está determinado por la sociedad y, si queréis, ¿esto cómo se come? Bueno, pues muy fácil, cuando nace un bebé en un hospital, pues miran sus características sexuales externas y se dice, ¡oh, una niña! ¡oh, un niño! Y en ese momento le caen sobre esa criatura una enorme cantidad de cuestiones de carácter social, desde los colores hasta el trato, hasta sus posibilidades de futuro. No sé si recordaréis, hace muchos años había un anuncio en la televisión en la que el médico les decía han tenido ustedes un bebé pero tiene un problema y el problema es que era una niña. Y dice, ¡hay muchas cosas que no podrá ser! Bien, eso fue hace muchos años cuando empezaban los temas del Instituto de la Mujer en el año 87, en los temas de igualdad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, por supuesto. Han pasado muchas cosas también, pero nos queda mucho por trabajar. Y otra cuestión también importante, que eso, bueno, como está extendida en toda la sociedad, supongo que nos llama la atención, tanto en el patrimonio cultural como en el patrimonio cultural inmaterial, como en la gestión y en la tutela de estos bienes, el papel de las mujeres es siempre secundario. Eso no nos admira porque el papel de las mujeres es siempre secundario en prácticamente todo, con lo cual, bueno, pues eso es un campo más. Entonces, incluso aunque podáis pensar, bueno, es que ahí dentro del mundo de la administración o en los museos, por ejemplo, hay muchísimas mujeres, bueno, mirar los periódicos y mirar de quién está. Hay un ejercicio que solemos hacer en el Instituto de Investigaciones Feministas al que pertenezco, coger cualquier periódico, aunque cada vez menos. Y hace diez años era muchísimo mayor cualquiera, el país de hoy, y empezar a ver las personas que están fotografiadas y ver si son hombres o mujeres. No contéis con Merkel, que es como un hombre. O sea que, bueno, pues, mirar a ver qué es. Y realmente es que hay hombres y hombres y hombres y Merkel. Bien, eso recordarlo, ¿no?, porque es interesante. Y luego hay otro ámbito, otro aspecto que también me gustaría recordaros y que nos mete ya en el mundo del patrimonio cultural inmaterial. Y es un tema que yo llamo la tormenta, ¿no? Se está produciendo una especie de curiosa tormenta en nuestra pequeña sociedad. Os quiero recordar también que ahí fuera hay 47 millones de personas que no saben lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Luego lo veremos. Ahora, por suerte, ya somos un poquito menos. Bien, ahí por una parte está la tradición, ¿no? La tradición que piensa que los roles de género, igual que otros roles sociales, están ya definidos y son absolutamente inmutables. Y lo tradicional es inmutable. Entonces, te da esa sensación de que durante muchos años, y es verdad, durante muchos años las cosas se han repetido de una manera constante. Y las actividades de las mujeres y los papeles de las mujeres y de los hombres en la sociedad han sido papeles inmutables. Pero, ¿qué pasa? Pasa que llega la modernidad. Y la modernidad llega fundamentalmente con la gran explosión de la individualidad a partir del siglo XVII. Pero vamos a pensar en el momento actual. En el momento actual, el mundo occidental es un mundo que ya sabe que cambia de modo continuo. Está continuamente cambiando. No tenemos nada que ver con la gente que vivió en los años 80 del siglo pasado sin ordenadores y sin móviles. Es decir, que cambiamos tanto en todo, en nuestras maneras de expresarnos, en nuestras maneras de comunicarnos, de sentir. Cambiamos tanto y estamos tan acostumbradas al cambio que no nos extraña que nos digan, bueno, una manifestación cultural inmaterial, una expresión cultural, es algo que cambia. Y decimos, pues claro, es algo que cambia porque es una manifestación cultural. La cultura es algo vivo. Y si no cambia, está muerto. Por lo tanto, claro que cambia. Entonces, fijaros cómo en medio de esta dicotomía entre la tradición inmutable y la modernidad continuamente mudable o cambiante, ahí dentro, ahí se coloca el patrimonio cultural inmaterial. Se coloca en una especie de, bueno, pues un bocadillo, ¿no? Ahí está, está el jamón entre esos dos panes y esos dos panes le aprietan para un lado o para otro. Si nos vamos hacia algunas partes de la sociedad que a lo mejor piensan, aunque malamente, en patrimonio cultural inmaterial, vemos que piensan en la tradición, tradición, tradición y mutabilidad. Si nos vamos a nuestro mundo, cuando estamos enseñando, hablando, escribiendo, dando conferencias sobre patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de mudanzas, cambios, cambios continuos. Aunque sea la misma tradición, el ámbito, el ambiente no es el mismo, las ropas que se visten no son de la misma calidad, las compran en los chinos. Es decir, es todo diferente. Entonces, bueno, pues eso es bastante difícil de admitir. Y tenemos que recordar también que, lo que os decía antes, el concepto a veces muy poco apropiado, que la gente mantiene o tiene de patrimonio cultural inmaterial. De hecho, cuando tú hablas a la gente por primera vez, yo pienso en mi alumnado, ¿no?, del tema del patrimonio cultural en general, están deseando que les hables del patrimonio cultural inmaterial, porque es como que está de moda. Pero a mí muchas veces me da la sensación de que va a morir de éxito, si es que no ha muerto ya. Porque el problema es que la sociedad tiene una imagen tan diferente, ¿no?, de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. O sea, cualquier cosa, el botellón, la manera de vestirse, el llevar los pantalones más o menos cortos, el llevar la falda corta, puro patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, pues no, no, verás, es que esto tiene que ser, tiene que cumplir 18 condiciones y te miran como diciendo, ¡ay, qué anticuada! Aquí todo es patrimonio inmaterial. Antes todo era patrimonio, ahora todo es patrimonio inmaterial. Entonces, ojo, porque esa totalidad es realmente muy enemiga de la bondad de la gestión y de lo que llamamos salvaguarda. Otra idea muy extendida, sobre todo dentro de la gente política, es que si se declara BIC, o más aún, patrimonio de la humanidad, un bien de carácter inmaterial, se blinda. ¿Cuánto lo habéis visto? La Comunidad de Madrid ha blindado la fiesta de los toros. Entonces, imagina siempre los mismos toros, siempre los mismos toreros, siempre los mismos músicos, siempre los mismos trajes, siempre los mismos... Pues no, evidentemente no. Entonces, solo tenéis que pensar un poquito en la fiesta de los toros, cuya historia no conozco bien porque no me interesa y veréis cómo ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, como los toros bailaban, eran como boleros en el siglo XVII y luego los trajes de los toreros también cambian. Todo cambia porque está vivo y todo cambia cuando está vivo. Si no cambiara, estaría muerto. Entonces, la declaración blinda, para nada, nada blinda a algo que está vivo. Su vida es mucho más fuerte que los deseos de alguien de blindarlo. Y luego otra cosa importante, lo que cuesta, sobre todo la gente de más edad, lo que cuesta... No, esa es la mía, esa es la mía. Lo que cuesta identificar o dejar de identificar tradición con inmutabilidad. Lo hemos visto en este trabajo, cuando hablamos sobre todo con gente más mayor, que, bueno, nos miran, no, no, pero es que siempre ha sido así. Esto no se puede cambiar. Esto siempre ha sido así. Y el siempre ha sido así, pues no es verdad. Las cosas han cambiado continuamente. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos ahora a centrarnos en este trabajo. Espero que me hayas puesto el despertador a mi hora, no a la hora de mi antecesor. Todo puede ser. Bien, en todo caso, vamos a ver. Los objetivos que hemos tenido, el objetivo principal que hemos tenido en este trabajo es el objetivo de visibilizar y analizar las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a su incorporación a la parte pública de estas manifestaciones. Porque veréis, las manifestaciones, fundamentalmente las festivas o las religiosas, las manifestaciones públicas, tienen dos caras, ¿no? La parte que se ve, la procesión que tú ves, el acto festivo que tú ves y la parte de la preparación, que es la parte interna, que suele durar, además, todo el año. Porque hemos comprobado como hay lugares, como en el propio Algemesí o en Elche, en donde el pueblo prácticamente entero trabaja durante todo el año para preparar la fiesta. En esa preparación, quien cose, quien hace los trajes, quien prepara las pelucas, quien tiene en cuenta los dorados, los oripeles, pues todo eso son mujeres, suelen ser mujeres. Son mujeres las que visten a la Virgen, las que están dentro de los sitios, bueno, pues haciendo las cosas, no son visibles, las camareras de la Virgen no son visibles. Quienes son visibles van a ser los que están arriba, quienes están cantando, quienes están profesionando, quienes están llevando las andas, quienes están bailando, quienes están haciendo los castells. Entonces, es decir, hay dos aspectos y nosotras vamos a analizar fundamentalmente la incorporación de las mujeres a los papeles públicos, al aspecto público, porque ya sabemos que en el no público las mujeres siempre han estado presentes en mayor o menor medida. Bien, para empezar hicimos una serie de análisis teóricos, viendo lo que había publicado por la propia UNESCO y el Consejo de Europa sobre el tema, los pocos trabajos, pero algunos que hay de bibliografía sobre este tema de mujeres en el patrimonio cultural inmaterial o en el patrimonio cultural en general, se analizaron también los distintos ámbitos de los que seguro que os han hablado aquí, del patrimonio cultural inmaterial, para ver en qué ámbito las mujeres están más que en otros, comprobando cómo hay ámbitos como los oficios, en los que están totalmente divididos. Hay oficios que son de mujeres, con nombres de mujeres, como puedan ser bordadoras, y hay oficios que son de hombres, con nombres de hombres, relacionados casi siempre con cuestiones de construcción o de fuerza. Vimos también la jurisprudencia y no solo las leyes de patrimonio cultural, que en principio todo el mundo conocemos, sino también las leyes de igualdad y las resoluciones y los trabajos de las defensorías de las comunidades autónomas, de la ciudadanía. Y a partir de ahí lo que hicimos fue dividirnos el trabajo de campo en tres tipos de situaciones, de las que creo que María Pía ya les habló ayer, en donde las veremos a continuación analizándolas con por menor, situaciones en las que las mujeres han entrado en la parte pública de las manifestaciones festivas sin problema, o por lo menos sin problema aparente. El segundo grupo son esas manifestaciones en las que las mujeres han entrado o están entrando, o están intentando entrar con problemas, con problemas a veces muy fuertes, como veremos, a veces inesperados, pero dicen, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y en tercer lugar, las manifestaciones culturales en las que las mujeres han entrado, gracias a una labor de mediación, que puede ser un referéndum o un documento que emana de la autoridad, como veremos después. Para terminar en este trabajo, lo que hemos hecho ha sido una pequeña redacción de conclusiones o buenas prácticas, que también comentaré al final, para que, bueno, pues invitar a quienes trabajan en la gestión del patrimonio inmaterial que, bueno, pues lo pongan en conocimiento, si es que conocen a algunas mujeres que quieran entrar a formar parte de la zona pública de estas manifestaciones. Os recuerdo que la voluntad de las personas protagonistas en estas manifestaciones es lo verdaderamente fundamental, no es la administración ni es el inventario que estamos haciendo, es la voluntad de la gente. Y la gente es también mujer, más o menos el 51% de la gente es mujer. Y, bueno, pues hay muchas voluntades de mujeres que quieren aprender a hacer tal cosa, que quieren bailar también tal danza. Hemos comprobado que hay algunos caminos que facilitan esta inserción y vamos a analizarlos. Bien, vamos a ir analizando poco a poco las distintas manifestaciones para comprobar lo que antes os decía de los ejemplos sin problemas. Estos serían los tres ejemplos en los que no hemos encontrado problemas, o al menos no problemas importantes, que son la fiesta de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí, las danzas de Berinchón en Cuenca y el Misteri de Elche en Alicante. Todas las manifestaciones de las que vamos a hablar aquí están declaradas por sus propias comunidades y muchas de ellas están declaradas manifestaciones representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad. Que es clarísimo, con lo cómodo que es decir patrimonio mundial en el otro lado. Bien, el grupo segundo, fijaros lo que hemos metido, son las que tienen un conflicto, tensión social, las que la están teniendo ahora, la mayoría de ellos vienen ya desde los años 80, como veremos, que son los alardes de Vidasoa, que es mi opinión el más terrible, la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real en Huelva y la lucha leonesa en León. Y, por último, esa incorporación a través de un proceso de mediación, que es también muy curioso de analizar, porque, como veréis, al final del todo, las propias mujeres informantes nos dicen que, aunque la ley lo haya dicho, aunque haya habido un decreto, aunque haya habido un mandato de una entidad superior, pues no, su incorporación no se hace con facilidad y les ponen muchas trabas. Bien, empezamos por la fiesta de la Mare de Déu de Algemesí, que es el primer ejemplo de la incorporación de las mujeres sin problema, de una manera prácticamente natural. Como seguramente sabéis, que es esta fiesta que está declarada, manifestación bla, 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 de la humanidad, aparte de Vic, es una fiesta francamente bonita, interesante, multitudinaria, muy preparada, que se celebra los días 7 y 8 de cada mes de agosto, y cada uno de esos días se hace tres veces al día. Es decir, que la gente que lo hace debe acabar agotada, porque no os creáis que es una cosa fácil. Bailan, cantan, se levantan, etcétera, etcétera. Bien, es una procesión, en realidad, es una procesión que, sobre todo, va precedida por una larga secuencia de grupos que representan escenas de Adán y Eva, el diablo, es decir, representan y, sobre todo, bailan, bailan, representan y bailan. Cada una lleva su música, es una cosa larga, dura muchas horas y, verdaderamente, es extraordinario. Bien, hemos estado analizando la incorporación de las mujeres en esas escenas que preceden a la procesión y hemos visto cómo en su origen, es decir, en los momentos iniciales, bailaban niñas, sobre todo porque hay algunos grupos como los pastorets, que en donde hay niños y niñas y siempre los ha habido, pero no en las que hay personas adultas. Sin embargo, en 1900, más o menos, fijaros, que ya hace mucho tiempo, sobre todo en lo que llaman bailes sociales, que son bailes de pareja, no en bailes saltados, empiezan a introducirse las mujeres adultas. Algunas cositas importantes, por ejemplo, en los años 70, en las academias donde se aprende a interpretar la música que acompaña a todas estas partes de la fiesta, ya empiezan a entrar niñas, empiezan a entrar mujeres, con lo cual esas mujeres se incorporan luego a los grupos de música sin problema, pero también es verdad que no son tan visibles como las que bailan. La que más nos interesa y la que más nos interesó de todos los grupos fueron las llamadas musarangas, que en realidad son los orígenes de los casteles catalanes. Se suben unos encima de otros y, como veréis en las diapositivas, no solo se suben, sino que, para mi gran admiración, caminan. Una vez que están subidos, chic, 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 y se entran en la iglesia y todo. Que parece imposible que no se caigan, pues chic, chic, caminan. Yo estoy acostumbrada a los casteles catalanes que son una masa inmóvil. Bueno, pues aquí esa masa, chic, 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 se mueve y camina. Bien, en estas musarangas siempre han sido hombres, pero, nada menos que en 1997, hace relativamente poco, hay un grupo de mujeres que quieren entrar. Entonces, como los otros, los tradicionales, por así decirlo, no parece que les dejen, ellas crean una musaranga llamada la nueva musaranga. Desde ese momento hasta ahora hay dos musarangas que tienen, además, dos colores. Unos van más de rojo, otros van más de verde, dos colores. Ahora lo veremos. Y en una eran con hombres y mujeres, en la otra era solo con hombres. Poco a poco, las dos son con hombres y mujeres. Entonces, ha sido una cosa, bueno, pues que sí, el punto importante fue aquel año en el que se dijo, va a haber otra musaranga y esta sí va a ser con mujeres, pero a partir de ahí, ya se demostró que las mujeres eran capaces de estar allí arriba y tener a gente encima de los hombros y, bueno, pues han seguido sin el menor problema. Ahora mismo, aquí veis a los grupos de musaranga, que como siempre, arriba del todo, lo que hay es niños, en este caso incluso bebés, curiosamente, por supuesto sujetados por sus madres o por sus padres. Aquí veis los grupos de pastores que os decían antes, que como son niños y niñas, y esto sí que es tradicional. En estos bailes en donde saltan, que son danzas con palos, todavía no se han incorporado las mujeres, pero nuestro informante nos dijo que, como muchas veces se les caen los palos o se les rompen, llevan a su alrededor niños que portan un montón de palos para quitarles, por aquí algunos, y ahí hay un niño, para cuando alguien se le caiga, le da uno nuevo. Y que en los últimos años, entre esos niños que intercambian los palos nuevos y los viejos o rotos, hay niñas. Con lo cual, él supone, nuestro informante suponía, que cuando esas niñas dejen de serlo y pasen a ser un poco más mayorcitas, que sabrán perfectamente bailar y que querrán bailar, y que no habrá problema en su incorporación, como no hubo problema tampoco en la incorporación en la musaranga. Lo que antes yo os decía, aquí tenéis a dos mujeres que están en lo más alto de la musaranga, con un bebé vestido también de la nueva musaranga, con los colores de la nueva musaranga. Y yo siempre me pregunté, cuando lo vi en el vídeo, qué hacen con ese bebé. Las personas que están en el balcón lo recogen. Eso está muy bien porque es muy práctico. Llevan el bebé arriba y el padre o la madre que está en el balcón lo recoge porque realmente parece un poco peligroso para los bebés. Bien, este ejemplo es verdaderamente interesante porque te das cuenta de algo que es una de nuestras conclusiones, cómo la enseñanza es fundamental. Es decir, si las niñas empiezan desde pequeñas a tocar las flautas y las músicas y a recoger los palos y a participar en cosas visibles, cuando lleguen a un poco más adultas y digan, yo también quiero bailar, una de dos, o las van a dejar sin problemas, como ocurre aquí o va a ocurrir aquí, o van a empezar a luchar por ello, que es nuestra segunda conclusión. La fuerza de las mujeres aquí, como en tantos otros sitios, es fundamental. Bien, en nuestro grupo segundo, nuestro ejemplo segundo, sin problemas, son las danzas de Belinchón en Cuenca. Son danzas que el Porra o Botarga, el Castañuelón y ocho danzantes ejecutan en la fiesta del Santo Cristo arrodillado. En realidad son unas fiestas con doble procesión, la del Cristo y la del Cristillo, que se da en domingo y lunes. Bueno, pues quien conozca esta manifestación sabrá más o menos de qué va. Siempre fueron hombres, esto siempre pasa, pero a mediados de los ochenta, que son los mediados de los ochenta, son años fantásticos, algunas mujeres se empeñaron en danzar, lo consiguieron. Y ahora, cuando a nuestros informantes o a nuestras informantes les preguntamos, nos dicen cosas como, menos mal, porque ellas bailan mucho mejor, o menos mal, porque ellas enseñan a sus hijas y a sus hijos, mucho más que los hombres, y porque tienen mucho más cuidado en decir que están encantados de la vida de que hayan sido las mujeres las que se incorporan, porque lo hacen mejor. En este caso, aquí tenéis a niñas y niños bailando, como curiosamente los hombres y las mujeres visten igual, y aquí tenemos a las mujeres también en danzas de palos y de saltos, que no había, no encontrábamos antes en Algemesí. Pero aquí ya sí, por aquello que os decía, que es una intervención, una lucha de las mujeres, queremos entrar, y las dejaron entrar, sin problema. Bien, el tercero sin problemas, por ahora, es el misterio de Elche. El misterio de Elche, como sabéis, es la primera manifestación inmaterial proclamada por la UNESCO de la humanidad, nada menos que en el 2001, antes incluso de que existiera el convenio del 2003. Pero, bueno, pues es verdaderamente conocida, es una fiesta, como antes os decía, de las que se preparan durante todo el año y en la que participa más de la mitad del pueblo. Es impresionante como nuestras informantes nos decían que para cortar el papel de plata, el de oro, perdón, los oripeles, pues se llevaban a sus casas, las familias se llevaban metros y metros de oripel, y mientras veían la televisión, chichichi, cortaban, y se pasaban meses cortando, lo metían luego en unos sacos y se los llevaban a las costureras para que los colocaran en los sitios donde tienen que estar las cosas doradas. Todo aquí es muy dorado, ¿no? Es decir, es una participación impresionante, es una representación sacra medieval que se celebra los días 14 y 15 de agosto de cada año en el interior de la basílica. Además, hay no solo el acto importante del interior de la basílica, sino que hay, pues, bastantes actividades en torno a ella, la nid del alba, la nid de la roa, la preparación de las imágenes, la sastrería, etc. En esta segunda parte de preparación y sastrería, las mujeres han participado siempre, y por lo tanto lo que a nosotras nos preocupaba sobre todo era la participación, la incorporación de las mujeres en la parte más visible. Bien, a finales del siglo pasado, en los años 90, 80 y 90, que son fundamentales, como os decía, comienzan a incorporarse mujeres en la parte menos visible, pero, bueno, como patronas, como responsables de administración, responsables de los coros, realmente con un papel, es decir, no cantan o no bailan, en este caso no se baila, pero no están en el escenario, pero están, están de una manera muy activa y sí que se ven. Lo único que queda todavía sin incorporar son los niños cantores. Hay tres o cuatro papeles de mujeres, la Virgen y las Marías, que son interpretadas por niños, no por niñas, sino por niños. Y esto así es como tradicional. Entonces, nuestro interés era preguntarle a los numerosos informantes, hombres y mujeres, con las que pudimos hablar cuando estuvimos allí, hace pocos meses, preguntarle qué va a ocurrir con esto. Entonces, nos encontramos con dos o tres personas, mujeres, además que nos decían, no, 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 las niñas no pueden cantar, porque esto es una cosa de niños, porque las partituras están hechas para la voz de los niños, porque siempre ha sido así, él siempre ha sido así, es fantástico, siempre ha sido así. Y entonces le dijimos, no, bueno, pues en realidad hemos estado anotando una serie de cambios que se han producido, pues hay mujeres en los patronos, en los que mandan, en la tesorera, bueno, pues la encargada de, ahora son mujeres, además, bueno, pues los trajes ya no son exactamente iguales, como antes os decía, ahora se compran las telas en los chinos, el propio Oripel tampoco es igual, es decir, hay muchas cosas que cambian, sobre todo cuestiones de forma, y por lo tanto, bueno, pues un cambio más, el que haya niñas, parecería como razonable. Bien, al final asumieron, y que por mayoría ganaron, las personas que nos decían que el día de mañana, que puede ser mañana, o puede ser dentro de cinco años, la voluntad de las niñas que quieran hacer de Virgen y de Marías, se va a imponer sin problemas. Yo tuve una experiencia curiosa en Elche, no esta vez que fui con María Pía, sino una vez anterior, en la que paseando, corriendo por los alrededores del Palmeral, encontré una escuela, los niños y niñas estaban entrando en la escuela, y como sabéis, muchas veces en las escuelas ponen música, rock and roll o cualquier cosa para entrar, y lo que yo oía era la música del misterio de Elche, la música medieval del misterio de Elche. Y los niños y niñas entraban tarareándola como si se tratara de una canción de fofó. Es decir, una cosa, bueno, las niñas saben cantar, por supuesto que saben. ¿Cuánto tiempo falta para que las niñas digan, yo quiero ser la Virgen María o alguna de las Marías? Falta muy poco. Y lo van a conseguir, queremos que sí, y lo van a conseguir sin problemas, como ha ocurrido en las incorporaciones anteriores a esta misma fiesta. Fijaros aquí, por ejemplo, en el momento final, en que todos los apóstoles, malos, buenos, judíos, etc., están elevando los brazos al cielo, y está cayendo la lluvia de Oripel. Todos los que están ahí son hombres. Antiguamente, todos ellos, todos los apóstoles, eran sacerdotes. A partir de 1900, no me acuerdo cuánto, 30, creo recordar, dejan de serlo. Fijaros qué cambio tan importante. Entonces, estos cambios hay que recordarles a la gente, no, que las cosas han cambiado, que no son inmutables de ninguna manera. Aquí veis, bueno, pues uno de los niños, y lo que quería era que mirarais como todo lo que les rodea está lleno de dobleces de papel dorado. Eso es el Oripel, que la gente corta y las costureras enganchan a todas estas telas. Fijaros aquí cómo la Virgen, que está ahí arrodillada, y las dos Marías, que están delante con mantos azules, son niños. No lo veréis, pero si de cerca, bueno, pues sí, se les ve. A veces incluso se les nota, porque están casi llegando a la adolescencia. Dejan de pertenecer a estos grupos de cantores cuando pierden la voz infantil y pasan a tener la voz adulta, pero algunos las conservan hasta los doce o trece años. Luego ya pasan a los apóstoles, a otro sitio. Aquí está la elevación de la Virgen, en realidad todo esto es un canto, la ascensión de la Virgen. En estos momentos la Virgen ya es una imagen y está rodeada por niños cantores. Bien, vamos a empezar ahora con el segundo grupo. El segundo grupo es el problemático, el que donde, bueno, pues hemos visto que hay verdaderamente problemas, y además en el momento actual. Pero ¿cómo puede ocurrir eso en el año 2019? ¿Cómo es posible? Y el peor de todos, el peor en ese sentido de incomprensión, son los alardes de Vidasoa. Hay que pensar un poco en cómo son estos alardes y de dónde vienen. En el País Vasco, igual que muchas otras comunidades, durante la época medieval, cada pueblo tenía su propia milicia, su milicia foral, a la que pertenecían todos los hombres entre los ocho y los sesenta años, perdón, dieciocho y sesenta años, es decir, todos ellos. Y todos ellos tenían en su casa algún arma, algunas veces pues era, yo qué sé, un rastrillo, otras veces era una escopeta, lo que tuvieran. Y una vez al año, todo el jefe, el capitán, el alcaide, reunía a esta milicia para ver qué tal estaban y les enseñaba pues a desfilar. Y desfilaban por el pueblo para que el pueblo, de alguna manera, comprendiera que estaba defendido, que podía estar tranquilo. Es un alarde, es una, bueno, pues es, se luce el armamento, se luce el saber desfilar, los conocimientos bélicos, es un ámbito realmente muy masculino. En esta historia del lucimiento, cuando acababan estas procesiones, por así decirlo, estos alardes de carácter bélico, pues acababan en una cantina, donde las cantineras, más o menos proclives, pues les atendían, les daban de beber o de lo que fuera. Bien, esto, por supuesto, perdió aquella idea de la milicia, la milicia civil, pero en algunos pueblos, sobre todo, se planteó como una fiesta que siempre dependía del ayuntamiento, porque era el alcaide, el jefe de aquellas milicias. Y, bueno, pues sobre todo, en Onda Rivia y en Irún, que se celebran cada año, el 8 de septiembre en Onda Rivia y el 30 de junio en Irín, en Irún son el ejemplo más característico de un ritual que empieza siendo militar y acaba siendo festivo. A ver cómo se incorporan las mujeres. Bien, los alardes se han modificado mucho en los últimos, sobre todo en el último siglo, se han modificado el itinerario, la hora, los uniformes, el uso de armas, ya no se llevan armas que no sean armas. Antes se llevaban, bueno, pues a peros de campo, pero ahora no. Incluso ha cambiado su carácter municipal, como ahora veremos. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios, como nos ocurría en algunas de las personas informantes en Elche, muchas personas utilizan la tradición. No, no, esto no puede cambiar. La tradición es así, esto no puede cambiar porque nunca ha cambiado porque siempre ha sido así. Nos cuesta mucho a quienes trabajamos en patrimonio cultural y material convencerles o por lo menos anunciarles que no, que ha habido muchos cambios, que a lo mejor no lo han notado porque las vidas de las personas son cortas y no lo notan, pero si te compones vida tras vida tras vida vas viendo la enorme cantidad de cambios que va habiendo. Bien, las mujeres habían participado en los alardes, por supuesto, como preparadoras, preparadoras de la indumentaria, de la comida, como siempre, o bien como cantineras, esas cantineras que representan un papel fundamentalmente expositivo y un papel de adorno. En 1978, fijaros qué fecha tan interesante para la historia de nuestro país, las mujeres escriben una carta a un periódico solicitando participar en el alarde de Irún. Ni les contestan. En 1980, una asociación de mujeres escribe un texto cuestionando el papel de las cantineras y dice algo así como no queremos ser las putas. Realmente, bueno, pues, en 1996, un grupo de siete valientes mujeres pensó aprovechar una serie de reformas que se estaban haciendo en los alardes para participar como soldados, como soldadas en este caso. Bien, hicieron un acto simbólico en el que intentaban meterse con los soldados, con el grupo de soldados que desfilaba y fueron agredidas, fueron insultadas. Nos cuentan que perdieron sus trabajos y sus cargos y que realmente fue una verdadera tragedia, pero no fejaron y decidieron insistir. Salieron 57, nada menos, 57 mujeres. No pudieron dar un solo paso por la calle, fueron amenazadas y aterrorizadas, pero no solo por la población, que sí, sino también por los protagonistas de la fiesta. Cientos de hombres nos contaban armados que además habían bebido y tuvieron que ser protegidas por la policía. En Ondarribia las cosas fueron peor. En aquellas fechas, mujeres al hospital en varias ocasiones. Todo esto, como pasaba en los años 90, pues pensamos, pues ya no pasará. Bueno, en 1997, el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma dictó que las mujeres podían participar. Y esto es lo que yo llamo la solución inútil. ¿Por qué? Pues porque los hombres tradicionales, que allí se llama el Betico Alardea, que es el alarde tradicional, organizan un alarde paralelo. Mientras que el del ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene más remedio que cumplir las normas, el del ayuntamiento, que era muy minoritario, incluía a las mujeres. Entonces, había dos alardes, el de los hombres solo, que no era del ayuntamiento, y el de los hombres y mujeres. Curiosamente, el alcalde iba a saludar al de los hombres. Pero bueno, el caso es que se armó tal horror en aquellos años, y os hablo de principios de los años 2000, que el ayuntamiento decidió no organizar alardes. Adiós. Se despidió. Y a partir de entonces fueron empresas privadas, se privatizó el tema, las que los organizan. En el momento actual hay dos en Irún. Los dos son privados. Es decir, los dos han perdido ya el carácter municipal. Han perdido tantas cosas que ya no tienen nada que ver con esa tradición que tanto cantan. Y en cualquier caso, el alcalde de la ciudad sigue saliendo a recibir al capitán Betico, es decir, al que solo van hombres, no al igualitario. En Onda Rivia hay uno solo, también ha dejado de ser municipal. Hay uno solo en el que participan mujeres, pero siempre hay problemas de agresiones. Una de las informantes nos decía que las personas con poder están por encima de la legalidad. Las imágenes que os enseño son verdaderamente curiosas. Si no las habéis visto, os recomiendo que entréis en internet y veáis más. Yo traigo solo dos o tres, pero son impactantes porque vemos como mujeres y hombres con aspecto alegre, porque esto es una fiesta, es un juego, es una fiesta. Bueno, pues están ahí tocando y desfilando. Mientras que hay en los laterales hay mujeres que llevan unos plásticos negros por delante y unos carteles en donde pone el alarde tradicional. Aquí un hombre que les está gritando a las mujeres mientras otras con esos trajes negros de plástico y pitos en la boca, silbatos en la boca, están gritándoles. Aquí fijaros cómo hay un grupo de chicas y chicas jóvenes que están haciendo ese gesto de no mirar, no mirar este horror de alarde en donde hay mujeres. O este otro en donde veis la cara de una mujer, una cara de asco tapándose para dar a entender que no quiere ni siquiera mirar o estas otras dos que le dan la espalda y que dicen claramente a periodistas que es a quien realmente quieren hacerlo porque esto es para que se vea, aquí sí que hay intervención pública. Pues dicen no queremos ni siquiera ni siquiera mirarlo. Cuando hablamos de los protagonistas y la importancia de los protagonistas, ¿y dónde nos colocamos aquí? ¿con quién estamos? ¿Debemos estar en una parte o en otra? ¿Tenemos que estar en una parte o en otra? ¿Qué se puede hacer cuando hay toda una serie de normas que te dicen que tiene que haber igualdad pero la propia población o gran parte de la población dice que no? ¿No? ¿Habíamos dicho que la población era lo más importante? ¿Que las comunidades eran lo más importante? ¿Qué hacemos con esta comunidad que está dividida? ¿Qué actitud podemos tomar? No os voy a dar ninguna respuesta por supuesto. Otro asunto otro espacio en el que encontramos curioso problema pero que no tiene de ninguna manera la evidencia pública que tiene la anterior en el anterior habéis visto esas fotografías y las fotografías salen en internet salen en los periódicos es algo visible. Hace un año o año y medio me invitaron a dar una conferencia sobre patrimonio cultural inmaterial en San Sebastián y lo primero que me encontré fue con periodistas que me preguntaban ¿Qué le parece este horror de los alardes con mujeres? Yo en aquellos momentos sabía muy poco sobre los alardes con mujeres pero enseguida les dije bueno, esto es una tradición esto es una manifestación cultural por lo tanto está cambiando continuamente antes cambiaba porque no había ya sacerdotes pues ahora cambia porque hay mujeres cambia las cosas cambian y si no cambian se mueren y está así de claro me miraron con muy mala cara porque quienes me lo estaban preguntando eran del grupo betico pero ¿qué vamos a hacer? que no hay más remedio que tomar partido en estos casos y ¿qué partido voy a tomar yo? que además soy feminista activa bien la fiesta del voto de Santa Ana en Santa Ana la Real que es una fiesta con toro de las muchísimas que hay en toda Andalucía los días 24, 25 y 26 de julio los principales implicados en esta fiesta son cuatro diputados cuatro diputados hombres que cada año se encargan de recoger los donativos para comprar el toro para las comidas las bebidas etcétera van a por el toro y lo conducen hasta el pueblo y además al final del todo en el último día de la fiesta lanzan unos cohetes en la puerta de quien quieren que sea diputado el año que viene ser diputado solamente se puede ser una vez en la vida o sea que es un verdadero honor y es ya os digo las personas responsables de esta preparación en el año 2003 uno de los diputados puso el cohete de selección en la casa de una mujer que barbaridad el pueblo se dividió como no sabían que hacer el alcalde le se convocó a una votación referéndum salió que no que ni soñarlo una mujer o sea que lo de la participación ciudadana ojo bien luego lo veremos también salió en contra esta mujer se retiró pero antes dejó constancia por escrito a todas las instancias a las que pudo al instituto de la mujer en la comunidad andaluza a la defensoría del pueblo etcétera lo que hemos leído sobre todo ha sido el informe de la defensora del pueblo en donde cuenta todo lo que esta mujer escribió y todo lo que no le contestaron o si le contestaron y además acaba dándole la razón a la mujer y diciendo que es una fiesta de carácter público y que por lo tanto la igualdad tiene que existir de una manera clara sin embargo el conflicto no se ha solucionado las mujeres no son elegidas como diputadas y da exactamente igual lo que digan las leyes aquí tenemos a un señor colocando en la puerta del elegido del año siguiente supongo que ahora mismo tiene mucho cuidado de que los dueños de las casas donde ponen sean hombres vaya que le salga otro problemilla como el del año 2003 y como veis por supuesto es una fiesta muy masculina es una fiesta de caballos y toros otro ámbito en donde hemos encontrado problemas y problemas curiosos porque también ocurre lo mismo legalmente están pero en la realidad no están es la lucha leonesa es un combate entre dos contendientes que agarrados con las manos a la cintura y mediante la utilización de mañas luchan por derribar al contrincante y llevarle al suelo esta lucha se reglamentó igual que muchas otras porque hay luchas de este tipo en otros lugares por ejemplo en Canarias se reglamentó y se empezaron a organizar campeonatos a partir de 1930 o 31 y en los años 80 irrumpieron en los años 80 como no las niñas luchadoras porque aquí hay como tres grupos los infantiles juveniles y adultos bueno pues en infantiles entraron las niñas que luego entraron a juveniles también pero que ya no entraron en adultos entonces bueno pues se organizan luchas leonesas infantiles o juveniles que no son las serias las serias y los campeones son adultos y son hombres y que bueno pues son una cosa festiva bueno como siempre que participan las criaturas van padres y madres familias a verlos etcétera pero no es lo verdaderamente serio en el año 2006 sí que consiguieron formar grupos senior de lucha femenina y crearon un colectivo titulado Nosotras luchamos que es un nombre que a mí me gusta mucho y llegaron incluso a ser bastante numerosas en el momento actual son mucho menos fijaros que han pasado 13 años y han disminuido prácticamente a la mitad y ellas dicen por qué dicen que no solamente les falta el apoyo público sino que nos enseñaron una serie de artículos del periódico en donde de periódicos locales en donde aparece su lucha la de ellas como un desastre una vergüenza se les veía todo etcétera es decir realmente se sentían muy agredidas en ese sentido y comprendían que muchas mujeres jóvenes dijeran que no que no iban a participar en este tema fijaros por lo tanto es una cuestión que consiguieron pero que luego bueno pues a base de ponerles problemas han decidido que no algo muy parecido ocurre mira fijaros aquí la lucha leonesa que bueno aquí hay una foto de dos chicas y aquí una foto de dos hombres yo las veo iguales no me parece que sean distintas y iguales de horribles porque tampoco es que la lucha sea una cosa que a mí me guste mucho pero vamos con todos mis respetos pasamos a los volantes de Valcarlos con V si está bien de repente me he pensado que era con B y que me había confundido perdonad bien es una localidad de la de Luzay de Valcarlos que bueno pues normalmente tradicionalmente la aparición pública de los volantes que son bailarines se realizaba en los carnavales ahora sin embargo se celebra el domingo de resurrección cambio bastante importante se ha separado del carnaval es muy probable que sea para poder continuar bailando cuando los carnavales se prohibieron en época franquista son danzas muy complejas y pautadas difíciles de ejecutar con mucho salto y casi todas no todas porque hay muchos tipos de danza y en los años 60 comienzan a participar mujeres en las danzas sociales en las que son de parejas mixtas incluso en el año 68 hay un curioso artículo en el que se dice que hay un diseñador un hombre que va y les diseña el traje y dice los lazos los colores es como no sé una cosa como de modista una cosa muy curiosa porque no tiene nada que ver con la con la tradición fijaros cambios 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 continuos bien ante el hecho de que las mujeres querían bailar todas las danzas y no solamente las danzas sociales en el año 2016 se organizó un referéndum y fijaros que este es uno de los ejemplos que traemos como lugares en los que la incorporación de las mujeres se ha realizado gracias a bueno pues un referéndum una mediación específica una ley que se ha dictado y que más o menos ha sido seguida en este caso fue un referéndum me gustaría recordaros el referéndum anterior cuando dijeron que ni soñarlo y que no y salió que no pero en este caso salió que sí el 75% de la población dijo que sí y además en el referéndum aprovecharon para preguntar cómo podían ir vestidas las mujeres que bailaban pues ya veis que esto cambio y cambio y cambio y dijeron que exactamente igual que iban vestidas para las otras danzas por lo tanto bueno pues dijeron que sí que podían bailar todas las danzas incluso las que llamaban los houses que son las que llaman los houses que son danzas de salto que se suponía que las mujeres no saltan o no deberían saltar no quiero explicar la razón bien el 75% se manifestó a favor de que bailaran y que además ya llevaran los trajes actuales en las fotografías que se encuentran muchas veces ves que son solo grupos de hombres porque aquí sí que los trajes de las mujeres se ven claramente como son esta es una de las fotografías más tradicionales en donde todos los hombres están saltando y todos los que están aquí son hombres sin embargo aquí en esta fotografía que es un poquito más reciente ya hay una mujer y aquí ya están las mujeres vestidas con sus trajes y saltando es decir que en estos momentos y gracias a un referéndum un referéndum que fue admitido por la ciudad por la gente bueno pues de acuerdo ahora ya bailan las mujeres y por supuesto las mujeres que siempre han sido protagonistas de lo oculto ahora también lo son de lo visible el segundo tipo de manifestación o la segunda manifestación en la que ha habido algún tipo de mediación son las sociedades gastronómicas del país vasco ya sabéis que en nuestro país no nos reunimos nunca para dar una conferencia o para comer o mejor dar una conferencia y comer comer y beber es algo absolutamente fundamental dieta mediterránea o no es fundamental las sociedades gastronómicas del país vasco son muy famosas bueno hay muchísimas sociedades de este tipo y una de las cosas que hemos hecho en el grupo de investigación ha sido analizar los estatutos de muchas de estas sociedades y ver como en muchas de ellas se observa una discriminación directa se dice en esta sociedad solo entran varones solo entran hombres las mujeres son las que nos van a servir y nos van a hacer la comida bien en otras sobre todo las más modernas no se dice nada ni hombres ni mujeres pero se ponen condiciones que son de muy difícil cumplimiento para las mujeres por ejemplo tú no puedes entrar en la sociedad si no tienes la firma de dos socios si esos socios no quieren que entre mujeres con no darles la firma pues ya está bien la mediación fue en este caso y porque las mujeres así lo habían solicitado en varias ocasiones se realizó a través de una ley la ley vasca 4.2005 para la igualdad de mujeres y hombres que dice claramente se prohíbe la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que no se permita o se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres como veis clarísimo pero ojo esto lo dicen prácticamente todas las leyes no solamente la ley de país vasco le dicen todas las leyes de igualdad las están diciendo las nuevas leyes de participación ciudadana y las están diciendo muchos otros ámbitos por ejemplo la última ley de patrimonio cultural inmaterial de las Islas Baleares del año 19 también lo dice habla de la igualdad de hombres y mujeres en las manifestaciones además se dice si no cumplen si estos espacios públicos o estas fiestas no cumplen esto no van a tener derecho a subvenciones o ayudas serán sancionadas y además se les puede borrar de la lista de asociaciones oficial la lista oficial de asociaciones es decir tienen una amenaza por detrás sin embargo nuestras informantes nos decían que sigue habiendo muchas quejas porque a las mujeres se les impide participar al menos en condiciones de igualdad solo os traigo dos fotografías una en la que vemos como los hombres se están comiendo todos son hombres y las mujeres se están sirviendo las dos fotos son actuales de este año pasado y otra en la que ya están hombres y mujeres de hecho hay más mujeres que hombres porque eso ocurre siempre una vez que conquistamos un sitio lo conquistamos y el tercero 3-3 y por lo tanto el último ya solamente me falta este y las conclusiones pues son las cofradías de Semana Santa este es un ámbito también enormemente masculino en donde las mujeres han peleado por intervenir y por durante mucho tiempo nos contaban incluso que durante la guerra como no había hombres eran las mujeres las que lo hacían todo en las procesiones pero eso era un caso especial luego ya cuando la cosa terminó lo verdaderamente importante es que en el año 2011 antes de ayer y por apetición de las mujeres el arzobispo de Sevilla publicó un decreto y dijo plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las manifestaciones externas de culto es decir en las procesiones en aquellos momentos 2011 todavía había tres o cuatro cofradías en donde no se admitía la presencia de mujeres no tuvieron más remedio que admitirla porque lo había ordenado la instancia procedía de algo muy superior pero nos hemos acercado a la realidad y hemos visto algunos artículos de periódico y quejas de mujeres que nos cuentan que difícil es integrarse realmente no es difícil cuando se lleva el capirote porque estás ahí dentro y prácticamente nadie te ve pero sí es difícil cuando no lo llevas y vas vestida de lo que sea porque nos contaban que lo que notas es que el público no habla de los hombres habla de las mujeres mira lo que lleva puesto vaya peluca que se ha puesto no se ha peinado lleva zapatos de tacón no lleva medias si lleva medias lleva la falda corta bueno pues lo normal lo que tenemos costumbre y por otro lado el participar como costalera era una cosa curiosa hemos leído algunos artículos sobre las dificultades de participar como costaleras porque es un ámbito muy cerrado donde se suda mucho donde bueno pues se roza hay mucho roce físico incluso algunas profesiones nos contaban que dejaban en la parte central para las cuatro o cinco mujeres y todo alrededor eran los hombres para que no tuvieran que que tocarse no el caso es que nos señalaron a la presencia de algunas cuadrillas costaleras que solo eran mujeres para evitar problemas sale solo mujeres solo mujeres por aquí solo hombres por allá porque hay espacios en los que esa unión resulta un poco problemática fundamentalmente pues en Andalucía bueno en todas partes en todo caso el número sigue siendo muy minoritario pero si hemos encontrado algunas profesiones que son solo mujeres mujeres costaleras mujeres profesionando virgen arriba todas mujeres alguna fotografía he encontrado por ejemplo estas son mujeres costaleras solo mujeres y es una profesión importante hay otros casos en los que como veis van vestido con el vestido exactamente igual que luego se cubren más o menos la cabeza y una de las procesiones en las que prácticamente solo hay mujeres aunque los costaleros son hombres porque bueno tienen más fuerza también es verdad pero esta parte delantera de la procesión en donde suelen ir las autoridades etcétera pues si sois personas aficionadas a estos temas habréis visto como en la antigüedad y no tan antigua pues estaban solamente sacerdotes y por supuesto hombres y los mandos de la ciudad alcaldías etcétera que entonces por supuesto eran hombres es decir que esas cosas han cambiado mucho por suerte bien llegamos por fin a las conclusiones o buenas prácticas y por supuesto no dudéis en preguntarme cualquier cosa si queréis yo quiero agradecer antes de terminar todo el equipo porque esto no es un trabajo mío ni mucho menos somos las cuatro las que hemos trabajado en esto las que hemos firmado este trabajo y realmente para mí han sido por un lado un placer hacerlo por otro lado es bastante duro enfrentarse con estas realidades porque te das cuenta de aquello que os dije al principio este tema de la igualdad lo tenemos que luchar cada día y en cada ámbito y en cada contexto nadie nos va a regalar nada bien una de las primera la primera buena práctica es el tema de la educación fijaros como en muchas de las manifestaciones hemos visto como el hecho de que las niñas entren en las cofradías cuando son pequeñas en los bailes de niñas y niñas chicas en las escuelas de música o de danza que entren desde pequeñas y que se eduquen que aprendan a cantar en los colegios esas canciones medievales que aparentemente dificilísimas del misterio de Elche eso es fundamental porque lógicamente cuando lleguen a mayores primero sabrán sabrán hacerlo igual que los chicos y en segundo lugar tendrán capacidad o estarán suficientemente empoderadas como se dice ahora como para luchar por conseguirlo por lo tanto esa incorporación o aprendizaje desde la infancia es fundamental ese es el segundo punto el primero que va totalmente aliado no tiene nada que ver con el patrimonio cultural inmaterial solo tiene que ver con la vida y se llama educación en igualdad entonces si queremos revisar los currículos educativos de nuestros colegios primarias y secundarias veremos como la igualdad se filtra por todos lados y está realmente si haces una comparativa con hace 20 años es impresionante lo que eso ha cambiado sin embargo en las educaciones informales a través de los museos que antes os contaba y en muchos otros ámbitos el papel de las mujeres pues es un papel que no existe solamente tenéis que hacer por ejemplo un estudio de las películas de determinado tipo de películas tengo un grupo de alumnos y alumnas que me hicieron un trabajo sobre la arqueología en las películas y otros sobre la museología en las películas de la museología era muy divertido porque llegaron a la conclusión de que en las películas lo que se defiende es lo fácil que es robar en un museo y que no es ni de restauración ni de conservación no, no de robo, robo y que además casi siempre quien mejor robaba era una mujer es decir que la participación de las mujeres en la museología era verdaderamente brutal otro grupo hizo un análisis sobre los juegos de ordenador o videojuegos y la arqueología y también llegaron a esa conclusión de que cada vez que en un videojuego aparece un monumento más o menos histórico o arqueológico destruirlo y se ganan puntos ¿cómo? destruyéndolo y que por lo tanto ni de conservación ni de tutela no, no destrucción entonces una no sabe qué hacer pues dice socorro vivimos en un mundo demasiado ajeno ahí fuera hay demasiadas personas que piensan justo lo contrario de lo que estamos pensando y defendiendo aquí a veces incluso exageradamente bien la educación en igualdad no es fácil no existe realmente y no nos la van a regalar tenemos que luchar cada día por ella bien otro punto que vimos importante es el tercero que de todas las incorporaciones de las mujeres que hemos estado viendo lógicamente la mejor es la que se produce sin problemas la que se produce de una manera natural bueno pues empieza en los años 80 y algunas que empiezan incluso antes empiezan a meterse en los ámbitos un poquito más bueno pues menos visibles más de apoyo más de ayuda donde siempre han estado empiezan a formar parte de los que dirigen la fiesta de los patronatos empiezan a ocuparse de temas importantes como las tesorerías la sastrería y poco a poco bueno pues van entrando en ese ámbito hasta que llega un momento en que dicen y ahora saltamos a la parte pública y bueno pues o no se oponen o simplemente se hace un referéndum la gente dice que sí y adelante otro punto importante difundir que es una cosa que no habíamos hecho y que ahora vamos a hacer más difundir los éxitos es decir cuando un grupo de mujeres ha conseguido por una manera o por otra por mediación por pelea o por naturalidad ha conseguido meterse en toda la fiesta y participar tanto en la parte pública como en la no pública tiene que decírselo a los demás tiene que publicarlo de alguna manera para que las demás que están luchando que empiezan a luchar que ven tal vez en el futuro la posibilidad de luchar sepan que es posible eso es muy importante y luego bueno pues lógicamente para casos de gran dificultad que los hay que los está viendo aunque nos parezca mentira pues vemos que la mediación puede ser interesante pero no siempre es productiva os recuerdo que los casos de fracaso que os he contado son casos de mediación bueno el defensor o la defensora del pueblo dice una cosa las leyes dicen una cosa pero en la realidad y la realidad es muy fuerte pues no se hace o se hace de muy mala manera el referéndum o participación ciudadana ojo porque el referéndum o participación ciudadana puede ir en contra de nuestros deseos y cuando digo nuestros digo de la gente que trabajamos en la tutela o salvaguarda del patrimonio cultural en este caso inmaterial que pensamos esto debería ser así vamos a hacer un referéndum y nos sale lo contrario entonces bueno pues socorro pensamos uy hubiera sido mejor que no hubiera participación ciudadana es decir que ojo porque el peligro que eso conlleva es grande entonces bueno pues habría que hacerlo de una manera muy especial y yo he añadido dos palabras que no tenemos en la publicación pero que me parecen absolutamente fundamentales y es que a lo largo de todo nuestro trabajo nosotras hemos comprobado la paciencia que han tenido las mujeres paciencia desde los años 60 desde los años 30 desde 1900 paciencia para trabajar ocultamente para que todo esté dispuesto que es exactamente igual que la idea yo soy mi cocinera de lo de las cocineras eso de hacer durante muchas horas un plato dos platos para que luego bueno lo coma la gente en un plis plas porque la gente comemos muy deprisa y diga eso como mucho digo ay que rico entonces bueno pues esa sensación de estar trabajando en la sombra para un momento fugaz es lo que está ocurriendo ahí entonces creo que la paciencia que hay que tener es grande y que la insistencia también es grande gracias a la fuerza de las mujeres y al hecho de que quienes estáis aquí cuando salgáis ahí fuera tal vez vais a poder decir mirar el patrimonio cultural inmaterial no es algo blindado ni es algo inmutable es algo que cambia continuamente porque está vivo y lo vivo o cambia o se muere así de claro entonces bueno pues cuando dicen oh esto siempre ha sido así decir bueno vamos a ver qué cosas han cambiado y vais a demostrar y vais a poder comprobar que muchas cosas han cambiado entrar las mujeres en esos sitios es otro cambio es solamente un cambio más pero qué importante para las mujeres ¿verdad? muchas gracias